Puro Ñeque Sport 2 2 3 4 10 11 12 13 15 15 15 15 16 15 16 Ua, 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 tú serás mi lúa y no es el momento Ua, 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 ya la media luna, tú eres la que me pone a temblar Ua, 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 tú serás mi lúa y no es el momento Ya me dio las piernas, me toca tu cuerpo, tú ya me lo imagino Cómo será el sexo, y tú no es quien te llama, dime si me presento Seguimos bailando, los locos de vuelta Que no será desnudarte, te invito a mi carro, que tú no te imaginas Cuántas van las ganas, yo suena te diga, cuando se acerca Ya la media luna, tú serás mi lúa Ua, 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 sue eres la que me pone a viajar Ua, 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 sue eres la que me pone a temblar Ua, 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 sue eres la que me pone a viajar Aprovechalo Como sacarme hacia ti Si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mi Y yo lo presiento Como sacarme hacia ti Si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mi Y yo lo presiento N-TV, televisión en la web Noticias, deportes, farándula Y toda la información en nuestro canal online